Creo que te has metido demasiadas pepas No llores Estaré ahí, te lo prometo Y ahora, a casa, ¿eh? Ya no puedo vivir así, Santiago Lo debo a todo el mundo Necesito acabar mi obra ya Buenos días, Agencia de Detectivos Ballesteros Para ti, me han desaparecido y quieren que pones el caso Sí, por supuesto Es un íntimo amigo No, no se preocupe András Ha desaparecido hace tres días ¿Creen que ha sido lo de las deudas? Que se lo ha cargado Iré a investigar ¿Y dónde la encontramos? Cafe 505 Buenas tardes Buenas tardes Soy Santiago Ballesteros Soy amigo del pintor He venido por aquí algunas veces Sí, ¿en qué puedo servir? Dígame, ¿usted fue el último que vio a Estelán Stern? Sí, eso creo Estaba feliz porque había culminado sobre Maxi Como siempre venía por acá La trajo y la colgó allá No le dijo nada acerca de lo que iba a hacer después Solo que sentía que había terminado Que ya nada más importaba para él ¿No sabe usted de dónde se fue? No, estaba ahí sentado viendo su obra De repente, no sé No me di cuenta de qué momento se fue Ni siquiera me pagó la cuenta Pero eso debe valer unos cuantos pesos más, ¿no cree? Ni siquiera me pagó la cuenta No me di cuenta de que se quedó Pero yo soyalystos más altos Bueno, todavía no incluyó Es El ¿A la agencia de detectives Ballesteros? ¿Qué? ¿Dónde? ¿De dónde vas? Al Café 505, Santiago ha desaparecido. Tendré que formar parte de ella. Va.